¿Por qué Alejandro Moreno hasta este momento no ha dado pruebas de que esos audios son falsos? A ver, Beatriz, tienen que tener claridad, de verdad me extraña, me extraña que lleve unos minutos discutiendo y debatiendo este tema. A ver, Alejandro Moreno hasta este momento no ha logrado demostrar de lo que se acusa, de lo que se le acusa en esos audios. A ver, bueno, es decir, evidentemente tenemos que poner sobre la mesa estos cuestionamientos que están en la opinión pública. Y que te damos la oportunidad de decirlo. No, pero yo la oportunidad que tengo he sido claro y lo he aclarado siempre, no tengo nada que esconder. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tremenda paliza le dieron a Alejandro Moreno en el propio programa de Alasraqui! Ese que es un lambiscón 100% con Alito Moreno y todos los que están ahí, el saco de pus, Javier Lozano también es un mega barbero. Y esta expriista, pues que obviamente estuvo militando en el PRI por muchos años, le tiró con todo a Alejandro Moreno y ya no se aguantaba amigos. Se puso buenísimo, no van a creer lo que hizo Alito Moreno, estaba completamente desesperado, estaba sudando, estaba pidiendo ya que cambiaran de tema. Y vean cómo terminó. Es obvio la madriza que te están poniendo porque no te aliaste con López Obrador para la reforma energética, es obvia. Ya lo sabemos, me hemos hablado mil veces, pero Betty, tú. Arrancamos, disparamos. Arrancamos. A ver, pues mira, yo creo que para que el público sepa, tenga claridad de dónde estamos parados, yo creo que como en todo hay que empezar desde el principio, ¿verdad? Y pues hemos escuchado, Alejandro, una serie de audios, que además no sabemos cuántos sean, que está publicando la señora gobernadora de Campeche Laira Salsores en su programa. La distinguida Robert Salsores. Y bueno, son muchos audios, Alejandro, donde se han escuchado, se escuchan una serie de conversaciones que tú tienes con tus colaboradores, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, muy polémicas en muchas de esas conversaciones. Pero aquí hay una pregunta que nos hacemos todos, porque esas grabaciones se hicieron cuando tú eras gobernador de Campeche, y esas grabaciones se hicieron en tu despacho, en tu oficina, en la oficina del gobernador. ¿Quién te grabó? Yo te diría primero, Beatriz, que siempre estaré yo en contra de cualquier filtración ilegal que daña a terceros. Es algo no solo que debemos de rechazar, que no debemos de darle juicios de valor, porque a esas filtraciones ilegales que no sabemos, montajes, ediciones, las dan por hechos contra una persona que soy un servidor. Porque hemos presentado denuncias en este país, porque una autoridad de manera ilegal, de manera impune, hoy saca esas grabaciones ilegales que nosotros no podemos opinar de algo ilegal, porque también te las pudieran fabricar a ti o a cualquiera. Lo que sí te puedo decir es que esto es propio de un gobierno dictatorial, de un gobierno represor, porque nosotros no podemos basarnos hoy en los problemas que tiene el país, en los distractores que hay. Yo no tengo nada que esconder, mi patrimonio es público, lo he acreditado durante toda mi vida, y esto es parte de una campaña y de una guerra sucia del gobierno, porque yo les dije que no a la reforma eléctrica, porque les he dicho que no a la reforma electoral. Y no solo Alejandro Moreno como presidente del PRI, las y los legisladores del PRI de manera valiente, ustedes lo han acreditado, lo han señalado en los medios, nos han amenazado, nos han difamado, nos han calumniado. Pero lo que quiere este gobierno es tener un PRI a modo, y eso no lo va a tener. Entonces, yo lo único que siempre diré es, hay que rechazar cualquier intento de romper el régimen democrático, y lo he señalado. A mí primero me tienen que matar para callarme y para no señalar los errores de este gobierno, pero nosotros siempre estaremos en contra de cualquier tema ilegal, y yo lo que habría que decir es, con mucha puntualidad, es este gobierno, es un gobierno que está dispuesto a todo, con tal de quedarse en el 24. Oye, pero el gobernador de Campeche, le hace Alejandro Moreno, fue traicionado, y probablemente fue traicionado por sus mismos colaboradores, porque insiste, ¿quién te grabó? Y te insisto en la respuesta, esa es una suposición tuya, Beatriz. ¿Cómo una suposición? Es una suposición, porque estás dando tú por veraz, algo ilegal, me extraña. Es algo ilegal, porque con cómo te consta a ti que se dieron, en el tiempo que era yo gobernador, porque yo lo que te quiero decir es para empezar, yo jamás haría esas expresiones, y es algo ilegal, es algo que se ha hecho, fabricado, montado. A ver, lo que me estás diciendo es que esos audios no existen. Lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo, claro, Beatriz, lo hemos señalado. Hay tergiversaciones, hay ediciones, hay montajes, porque entonces, si el día de mañana aparece un audio tuyo, nosotros tenemos la capacidad para decir que es veraz, para hacer un juicio de valor sobre tu persona. Para eso están las autoridades, Beatriz. En este país se está politizando la justicia y se está judicializando la política. Hay que ser inteligente para enfrentar un gobierno como el que hoy tenemos, represor, un gobierno que persigue a la oposición, y no caer en el juego del gobierno, porque eso es lo que quiere el gobierno. A ver, efectivamente, tienes la razón, no tenemos que caer en el juego del gobierno, pero aquí hay algo que me parece de la mayor relevancia. Tomemos como cierto lo que dices, y no tendríamos por qué dudarlo. Bueno, son audios manipulados, son audios editados, son audios prefabricados, que tal vez no se tomaron en el tiempo en que se dice que fueron grabados, a lo mejor tú no eras gobernador, a lo mejor estabas en otra posición, no sé. ¿Por qué Alejandro Moreno hasta este momento no ha dado pruebas de que esos audios son falsos? A ver, Beatriz, tienen que tener claridad, de verdad me extraña, me extraña que lleve unos minutos discutiendo y debatiendo este tema. A ver. Son filtraciones alegales, y eso es la autoridad, Beatriz. Es algo que ocurrió porque nosotros nos opusimos en contra de la reforma eléctrica. Entonces, como les he dicho, no tiene, verdaderamente se los digo, lo importante y lo fundamental hoy es, hay miles de audios filtrados, hay miles de audios que han salido contra personas. Entonces, lo que yo digo es, no hay que caer en lo mismo, yo no opinaré, y te lo digo como es, de algo que es ilegal, está en la ley, lo ha dicho hasta el propio fiscal, el general de la república. Equivoqué la pregunta, Corrico, equivocé la pregunta. Evidentemente es muy difícil demostrar si un audio es falso o si es veraz, pero me remito a lo que te han dicho los críticos, te dicen, Alejandro Moreno hasta este momento no ha logrado demostrar de lo que se acusa, de lo que se le acusa en esos audios. A ver, bueno, es decir, evidentemente tenemos que poner sobre la mesa estos cuestionamientos que están en la opinión pública. Yo estoy de acuerdo. Y que te damos la oportunidad de decirlo. No, pero yo la oportunidad que tengo he sido claro y lo he aclarado siempre, no tengo nada que esconder, mi comportamiento es público y todo eso deriva en una campaña de ataque, de denostación, de difamación, porque estamos en contra del régimen, porque estamos en contra de este gobierno represorio y autoritario. Mira Beatriz, si el PRI hubiera acompañado, no, porque tú me lo estás preguntando. No me lo digas a mí, porque vaya que hemos trabajado en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo sucedió porque le dijimos que no a este régimen, porque le vamos a decir que no y porque no nos conoce. Todo lo que hacen este show montado es porque quieren doblar al PRI y tener un PRI a modo. Eso no lo van a lograr. Yo soy un dirigente de firme convicción con el apoyo y el respaldo de la militancia PRIista y no por la opinión de 3, 4, 5, 10 o 20 vamos a cambiar lo que estamos haciendo en nuestro trabajo político eficaz y eficiente. Aunque no les guste a muchos y aunque opinen, todo podemos debatir una visión, algo, un hecho. Lo que no podemos cambiar son los números. Y hoy los números son un PRI de 18 puntos, no estaría de 30, de 40, pero vale 18. El PAN vale 18 puntos, el PRD vale 4. Somos una coalición de 40 puntos. Morena tiene 36 puntos, el PT 3 y el Partido Verde 5. Son 44 puntos y MC tiene 6. No hace falta ser tan inteligente para dejar claro que el gobierno lo que quiere es romper la coalición para acabar la oposición. Y por eso es esta campaña. Todas estas campañas que han hecho a mí no me tienen sin ninguna distracción, sin ninguna preocupación. Escucho las interpretaciones que le dan unos, pero al final del día yo no tengo nada que esconder. Si tienen algo, ya les dije, todo lo que tengan, como es en un país democrático, que vayan a las instituciones, que denuncien que ellos tienen que acreditar. Porque ahora resulta, díganme ahora en México, que nosotros nos tienen que acreditar y nosotros tenemos que aprobar. Quien tiene que aprobar es la autoridad, Beatriz. Esos son los que tienen que aprobar. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sinceramente yo creía que no existía otro político más nefasto y desagradable que Ricardo Anaya. Y ya vimos a Lito Moreno, que es la peor escoria de la política mexicana. O sea, es un cínico sinvergüenza, hiper mentiroso. No, 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 no. Es lo peor que existe en la política. En serio se los digo así, amigos. Pues bueno, comparten mucho este video para que llegue la información a más personas. Suscribirse es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima. Chao.